Si el gavilán se comiera Y cayó conmigo un gavilán colorado Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Llegaron los aguilares Les traemos un saludo y un cantar Llegaron los aguilares Les traemos un saludo y un cantar El saludo es un abrazo La canción el gavilán Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Bonito gavilán Caonero del río Arauca Del río Arauca, pásame pa'l otro lao Caonero del río Arauca, pásame pa'l otro lao Que me viene persiguiendo Un gavilán colorado Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pío pío, gavilán pao pao Gavilán pao pao No, 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 no